José Hernández González, candidato de la coalición Veracruz para adelante a la presidencia municipal de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, recorre casa por casa para decirle a los pobladores cuáles son sus propuestas y el por qué deben de apoyar este proyecto político que ha generado simpatía entre la ciudadanía, ya que entre sus compromisos de trabajo contempla el impulso en diferentes áreas como lo es la creación de un programa de apoyo a madres solteras, más infraestructura educativa y reactivación del campo.